Estamos en la semana de estreno de la película más esperada de la historia y no podemos dejar de pensar en el destino que tendrán muchos de nuestros héroes favoritos de Marvel pero el tema de hoy es sobre los personajes que queremos ver en la nueva superproducción de Marvel y que no hemos visto hasta el momento por eso hemos hecho este top de personajes que queremos ver en Infinity War Este personaje se ganó el cariño de los fanáticos desde su primera aparición en la película de Avengers y tomó importancia en la segunda entrega del Capitán América pero desde la era de Ultron no hemos vuelto a saber nada de ella por lo que esperamos que se una la pelea final contra Thanos Lo sabemos, todavía no aparece en el universo cinematográfico de Marvel pero eso no quita que Infinity War sea la perfecta introducción de este personaje que podría ser la líder del equipo después de la posible muerte de alguno de los protagonistas principales Número 6, el hombre hormiga y la avispa Lo sabemos, son dos personajes pero lo cierto es que la gran pequeña pareja de héroes no se ha dejado ver más que en alguna que otra sesión de fotos del equipo pero este par podrían ser claves en la guerra que se aproxima por lo que de todos los de la lista son los que más posiblemente aparezcan Número 5, Defenders El equipo formado por Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist ha sido el más solicitado para esta película y es que es ilógico que parte de los sucesos se desarrollen en Nueva York y estos cuatro no aparezcan A pesar de que los directores de la cinta, los hermanos Rousseau han asegurado que ellos no saldrán lo cierto es que también pudieron decirlo para guardar la sorpresa a los fanáticos Número 4, Punisher Mismo caso que los héroes anteriores Frank Castle podría intervenir en la segunda batalla de Nueva York y practicar tiro al blanco con los Outriders pero su aparición está en suspenso igual que la de los otros héroes de Netflix Número 3, Agentes de S.H.I.E.L.D. Aunque mucha de la gente no sigue esta serie por culpa de su mala primera temporada lo cierto es que el equipo de Coulson, Quake, Fitz, Simons, May y compañía ha tenido un gran desarrollo además de que su serie se ha mantenido muy apegada al resto de las películas por lo que incluir al equipo, aunque sea como un pequeño cameo sería un gran acierto Número 2, Nick Fury Lo sabemos, es muy probable que sí salga de hecho su voz es la que escuchamos en el primer trailer de la película pero no lo hemos visto en ninguna imagen hasta el momento por lo que el personaje interpretado por Samuel L. Jackson todavía es una interrogante Número 1, Hawkeye De los creadores de Freezer traicionará a Goku y Tony Stark es la gema del alma llega la nueva incógnita de ¿Dónde está Hawkeye? y es que fuera de ese primer póster no hemos sabido nada del Chuck Norris de los Avengers pero se dice que será un personaje clave a pesar de no estar en los trailers aunque hasta el momento todos son rumores de esta forma terminamos este top de personajes que queremos ver en Infinity War ¿Ustedes cuáles más agregarían? recuerden suscribirse a nuestras redes sociales de Kingdom Media en Facebook y Kingdom Media en Youtube mi nombre es Alan Muñoz y nos vemos hasta la próxima